Cientos de vehículos de carga bloquean desde el lunes total o parcialmente las vías de acceso a Bogotá y a las principales ciudades de Colombia, en respuesta a un aumento equivalente a 46 centavos de dólar en el galón de diésel. El diésel quedó en unos 2,7 dólares por galón, un precio que sigue siendo uno de los más bajos de la región, solamente por encima de Ecuador y Bolivia, según el gobierno colombiano, que elevó el miércoles un llamado urgente para que los transportistas que protestan habiliten corredores de abastecimiento ante alertas de escasez de alimentos en varias ciudades. Muchos residentes de la capital Bogotá se han visto forzados a caminar o a moverse en bicicleta hasta sus lugares de trabajo. La terminal de transporte de la capital comunicó por su parte que las empresas de buses que salen de Bogotá hacia otras ciudades suspendieron la venta de boletos. Los mercados de las principales ciudades de Colombia registraron el martes una caída del 23 por ciento en el abastecimiento de alimentos con respecto a la semana anterior, se indicó el miércoles en el Boletín Diario de Precios Mayoristas de la Autoridad Estadística. Productores agrícolas y ganaderos de los departamentos de Nariño y Boyacá denunciaron que han tenido que regalar o botar sus productos ante los impedimentos para trasladarlos. El gabinete del presidente Gustavo Petro mantuvo reuniones por segundo día consecutivo con los gremios para buscar una salida a la crisis, pero todavía no hay avances.